El jueves pasado celebramos el Día Nacional del Periodista con un foro sobre el papel del periodismo ante la corrupción y la impunidad con la participación de dos destacados colegas centroamericanos, José Rubén Zamora de Guatemala, fundador primero del siglo XXI en 1990 y también fundador y director de El Periódico desde 1996, y Carlos Dada del Salvador, fundador del periódico digital El Faro en 1996 un medio de referencia en América Latina que ha sido distinguido por sus investigaciones y crónicas periodísticas en los más importantes premios de periodismo a nivel internacional por su trayectoria personal y profesional y su contribución a la calidad del periodismo, José Rubén Zamora y Carlos Dada han sido distinguidos con el premio de periodismo María Murs Cabot que otorga la Universidad de Colombia en Nueva York, y como periodistas son testigos y protagonistas de los esfuerzos que se libran en Guatemala, El Salvador y también en Honduras para enfrentar la corrupción y la impunidad que ha logrado procesar y judicializar denuncias contra importantes figuras asociadas a los grupos de poder político y económico un proceso del que Nicaragua se encuentra totalmente al margen no porque no existan casos de corrupción iguales o peores, sino por el colapso de las instituciones del Estado y el clima de impunidad y desmovilización que prevalece en el país a pesar de las denuncias del periodismo independiente la pregunta que planteamos esta noche es, ¿puede aprender Nicaragua algo de esos pequeños pasos que se están dando en la lucha contra la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica? Nos acompañan hoy José Rubén Zamora de Guatemala, Carlos Dada del Salvador Buenas noches Carlos, José Rubén, gracias por estar con nosotros Muy amable Hasta hace algún tiempo, Guatemala era sinónimo de impunidad Ahora vemos en los últimos meses, en los últimos años, que hay una actuación beligerante del Ministerio Público respaldado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIC hay ciudadanos que se movilizan en torno a estos temas la prensa es un actor de primera línea la pregunta es, ¿hay un cambio verdadero? Bueno, primero, muchas gracias Carlos Fernando luego contarte que Guatemala, yo pienso que es un caso aislado El Salvador lo veo semejante, Honduras y Nicaragua igual hemos sido países donde ha habido corrupción acompañada de impunidad hemos sido, como diría San Agustín, países dirigidos por bandas países sin leyes que se convierten en bandas de ladrones la llegada de CICIC, tiene más o menos 9 años en el país, 10 años vino finalmente a fructificar después de todos estos años y han empezado a judicializarse en muchos casos y veo en Guatemala un fenómeno que jamás había visto en mis 60 años de edad y es que por primera vez hay temor generalizado ricos, pobres, intelectuales, analfabetos al margen de su religión, raza hay temor ante su majestad la ley por primera vez todos nos sentimos medidos por la misma vara tenemos la convicción también que todos hemos cometido errores, delitos y realmente por primera vez quien manda en el país es la ley lamentablemente como decía son pequeños pasos no es algo que podamos pensar que es un esfuerzo que echó raíces y está institucionalizado pero creo que aunque sus primeros pasos son tambaleantes permiten ver la luz al final del túnel explican que si se puede las instituciones guatemaltecas, el ministerio público el sistema judicial son una prolongación de la acción de la CICIC tienen su propia autonomía es decir, tienen una voz cantante en este proceso mira, te diría que el ministerio público y la fiscalía general que es lo mismo no existiría en el radar, no estaría en el mapa si no llega a CICIG detrás de CICIG está la comunidad internacional las Naciones Unidas más recientemente Estados Unidos que en un principio lo vio con desdén a raíz de la caída de Pérez y Valdetti de la presidencia le vieron la importancia y el impacto para cambiar el país y la están apoyando todavía no es un esfuerzo que tenga como te digo, raíces profundas pero el país se está movilizando y la gente tiene temor las diferentes invitaciones que me has hecho estos últimos días he comentado que han generado ahí como secuela tenemos un club de los desvelados ¿verdad? club de los madrugones la gente se despierta a las seis pensando que le pueden tocar la puerta y llevárselo al margen de su posición económico-política pero antes en Guatemala te podían tocar la puerta para desaparecerte ahora es un proceso diferente para conducirte a la cárcel por errores que has cometido de manera deliberada y consciente o inconsciente ¿verdad? financiamiento ilícito cohecho asociación ilícita conspiración cualquier delito en El Salvador, Carlos no hay un equivalente internacional de la CICIG pero hay un expresidente preso procesado Tony Saca hay otro expresidente investigado por corrupción Mauricio Funes que se vino a asilar a Nicaragua estos casos y otros que están en el debate público son representativos de una tendencia son casos aislados ¿quién está detrás de estos procesos? bueno y hay otro Francisco Flores que siendo procesado y habiendo estado detenido murió en el proceso judicial en su contra por corrupción también sí, son tres expresidentes hasta hoy los juzgados o con procesos iniciados por corrupción no tenemos una CICIG y yo no creo que de esto se pueda hacer responsable a una persona yo creo que en el caso salvadoreño que es muy distinto hay un bipartidismo entre dos enemigos históricos que con la llegada de la izquierda al poder la fiscalía empezó a destapar los casos de corrupción de la derecha y así digamos empezamos a abrir la caja de Pandora en un país donde las instituciones de contraloría no funcionaban lo cierto es que Mauricio Funes desde la radio empezó a dictarle órdenes a la fiscalía de a quien debía o no debía procesar pero muchos de los casos de los que estás hablando por no decir todos son investigaciones que se iniciaron no en el seno de la fiscalía sino en redacciones fue el periodismo el primero que denunció estos casos y que ahora a partir de esas publicaciones periodísticas la fiscalía también ha montado varios de estos casos yo te digo casi en todos los casos tienen origen en publicaciones pero yo creo que en este sentido la rivalidad tan histórica tan apasionada tan absoluta entre las dos principales fuerzas políticas ARENA la ultraderecha y el FMLN la extrema izquierda permiten también que estas acusaciones se ventilen públicamente de otra manera si bien la posibilidad de una comisión internacional similar a la CICIG se abrió recién llegado Mauricio Funes al poder que él mismo fue a decir a Naciones Unidas que El Salvador podía pensar en esa posibilidad a medida que la CICIG empezó a dar más muestras de su eficiencia en Guatemala en El Salvador al final todo el mundo se asustó hoy nadie quiere una comisión especial ni la derecha ni la izquierda ni los empresarios porque saben que traer a alguien de fuera que de verdad les cuente las costillas y que de verdad tenga credibilidad al final no va a ser conveniente para todos estos sectores que han participado de la corrupción el sector empresarial y el sistema político tanto de derecha como de izquierda entonces en lo poco que están de acuerdo es en que nadie quiere una comisión en Nicaragua en Nicaragua por nuestra propia experiencia pues la gente dirá aquí hubo en algún momento tendencias de cambio pero la pregunta es si estos son irreversibles o pueden echarse para atrás por ejemplo la corte de constitucionalidad de El Salvador o el ministerio público son instituciones que gozan de autonomía tienen respaldo de la sociedad para mantener ese tipo de esfuerzos que como vos decís están relacionados también con lo que hace la prensa Mira lo que hay que reconocer con la llegada de la izquierda al poder en 2009 que es un caso inédito en El Salvador es que empezamos realmente a vivir una independencia de poderes el poder ejecutivo con independencia del poder legislativo y del poder judicial siempre evidentemente tratando de lanzar hilos a ver hasta donde controlaban pero si algo ha habido en estos años es independencia de poderes eso es irreversible en absoluto a los magistrados de la corte suprema de justicia que llegaron casi por accidente y a partir de haber tomado posesión empezaron a demostrar su independencia y su valentía esos magistrados tendrán que ser reemplazados por esta legislatura elegida este domingo electa este domingo y si en algo están de acuerdo también los partidos políticos es que ya no quieren magistrados de la sala de lo constitucional como los que hemos tenido que son en palabras de algunos de esos políticos machos sin dueño a los que nadie puede controlar es decir no es cierto que estos procesos son irreversibles yo creo que los procesos solo son irreversibles cuando la ciudadanía se empodera de esos procesos cuando la ciudadanía se los apropia y en el salvador no hemos tenido una suficiente apropiación aunque si alguna institución ha tenido cercanía y defensa de la ciudadanía es la sala de lo constitucional en el caso de Guatemala hemos visto la gente movilizada primero en torno al tema del juicio por genocidio contra Ríos Montt después en procesos electorales recientemente protestando contra la intención del presidente Morales de declarar no un grato al comisionado de la CICIC Iván Velázquez tiene peso la movilización ciudadana en este proceso quisiera responderte de la siguiente manera pienso que como sucede en Nicaragua sucede en El Salvador la gente llega a pensar que es imposible cambiar el sistema y en Guatemala la gente estaba completamente aletargada aceptando su realidad y con consciente que su destino estaba determinado como bien dijo Carlitos por 20 años de la misma manera se hicieron trabajos de investigación en Guatemala que mostraron corrupción abuso de poder diferentes delitos pero jamás se pudieron judicializar ahora se judicializaron eso generó una ventana de esperanza y la gente la población apoya si sí apoya la institucionalización de la justicia y de su majestad la ley sin embargo nada está definido ahorita hay dos bandos bien definidos y creo que en los siguientes tres meses vamos a saber nosotros tres y tu teleaudiencia que es lo que va a pasar de un lado está la cleptocracia del país la cleptodictadura que hemos tenido con disfraz democrático que se está defendiendo esta semana el sector privado le zafó la alfombra a la cleptocracia y me imagino que por amenazas potenciales que vienen del imperio perder financiamientos proveedores clientes decidieron pasarse del lado de quienes estamos con la CICIG sin embargo nada está definido creo que la participación del imperio es fundamental creo que surgió a raíz de la gran masa de niños no acompañados que llegaron a la frontera no quieren más migrantes y entonces rompieron su alancia tradicional con el sector privado y con la cleptocracia y los altos mandos militares y saben que si en nuestros países no hay justicia equidad un país con oportunidades para todos con más riqueza pero nuevas manos con educación con aprendizaje real ellos van a seguir con migrantes y no quieren ni migrantes ni narcotráficos son sus únicos dos temas y por eso yo creo que va a prevalecer y se va a institucionalizar la CICIG pero tenemos tres meses de un agarrón muy fuerte la corrupción es un fenómeno que cubre todos los segmentos de la sociedad pero en su en su núcleo suele producirse un aparejamiento un matrimonio del poder político y también del poder privado es decir no hay corrupción sin coparticipación de quienes se benefician de esta sin embargo algunos sectores sobre todo el poder económico alegan que la lucha contra la corrupción y dicen en El Salvador como vos decías hay unos magistrados que son machos sin dueños es decir ahí hay una tendencia a la inestabilidad y se la lucha contra la corrupción genera inestabilidad ¿cómo se ubica el poder privado la clase empresarial frente a este proceso? ¿hay empresarios o grupos económicos que también están siendo señalados y procesados o está enfocado exclusivamente en el sector político y público? hay algunos empresarios pocos también con juicios abiertos pero yo creo que a eso Carlos Fernando esas expresiones que ya las he escuchado de generar estabilidad habría que contestar de una manera contundente es mentira solo genere inestabilidad en sistemas que dependen de la corrupción para lucrarse como son los centroamericanos y los empresarios son parte de esos sistemas aquí entonces genera estabilidad para sus sistemas corruptos no es cierto que en teoría generen inestabilidad yo conozco pocos sistemas más estables que el sueco y el sueco la sociedad sueca es una de las sociedades más transparentes y con menos huecos para la corrupción que hay la lucha contra la corrupción en Suecia nunca ha provocado inestabilidad la provoca aquí porque provoca su inestabilidad la de algunos empresarios corruptos y los empresarios que son parte de esta corrupción en algunos países más que en otros en Centroamérica por supuesto que tienen que protestar contra cualquier medida que sea de eso cuando ven que puede afectar sus intereses Honduras es un buen ejemplo de estas cosas en Honduras el sistema es tan corrupto por un contubernio o un matrimonio de intereses entre tres sectores el sector público que incluye no solo a los políticos sino también a las fuerzas de seguridad el sector privado que incluye a los empresarios y el crimen organizado que implica el narcotráfico y el lavado de dinero para que nadie crea que me estoy inventando esto el capital más grande de Honduras pertenece a una familia que hoy tiene tres miembros de esa familia presos a solicitud de Estados Unidos acusados de lavado de dinero para el narcotráfico la familia Rosenthal el testimonio del cártel de los cachiros en una corte de Nueva York ha sacado a la luz toda la podredumbre de este sistema un sistema que solo funciona que solo es estable mientras se alimente de la corrupción y de los bienes públicos en estos tres sectores por supuesto que si uno le pregunta a estos políticos corruptos o a estos empresarios corruptos si la lucha contra la corrupción genera inestabilidad por supuesto también la lucha contra el narcotráfico ha generado inestabilidad porque los tiene presos el caso Rosenthal generó una especie de temblor de terremoto en toda Centroamérica pero por el otro lado no se puede tampoco generalizar el de hecho de que por este caso específico llevar a la conclusión de que toda la clase empresarial está vinculada a este tipo de actividades ilícitas vos decías por ejemplo que el sector privado en Guatemala hoy en este momento está respaldando la lucha contra la CICIC esa es una posición de consenso de conjunto de un sector del empresariado te diría que hace 48 horas los últimos 3 años han estado en contra de la CICIC tienen 48 horas de haber migrado y cambiado de posición es una decisión reciente sí colegiada creo que fue un salto del sector como un todo por lo menos de su liderazgo y debe ser porque aunque se oponían a la CICIC jamás pensaron que la CICIC fue concebida para luchar contra digamos cuerpos clandestinos incrustados en el Estado y que cuyo origen generalmente eran del Estado gente que se desmovilizó de la guerra y que su conocimiento los llevaba a aprovechar el Estado para contrabando drogas tráfico de armas trata de personas sin embargo la corrupción es tan generalizada tan grande el Estado de Guatemala está capturado como creo que está capturado el de Nicaragua el de Honduras el de Salvador que empezaron a caer también empresarios digamos que invierten en financiamiento electoral y después reciben beneficios gigantescos del Estado cuando el presidente ladrón el cleptodictador de cuatro años que llega al poder toma control del régimen y le devuelve lo que recibió con creces ¿Cuánta influencia tiene la política de Estados Unidos en estos procesos de fortalecimiento de los ministerios públicos del concepto de la lucha contra la corrupción hay una hipótesis de que en el apoyo que Estados Unidos brinda a los gobiernos de los países del Triángulo Norte hay una suerte de condicionamiento que deben de tener resultados en torno a la transparencia de la lucha contra la corrupción bueno yo creo que que eso solo se cumple cuando a la administración norteamericana le conviene que se cumple o le conviene sacar esa carta es simplemente una carta más para negociar o para gobernar más pedazo de la mesa de negociación no es cierto que Estados Unidos tenga interés en el combate a la corrupción Estados Unidos tiene intereses y si el combate a la corrupción favorece esos intereses pues entonces esa carta jugarán y esa carta juegan en algunos lados y a veces tenemos la suerte de que esas cartas son las que gobiernan sus intereses en nuestros países a veces no tenemos esa suerte uno de los países otra vez ejemplo de donde no tienen esa suerte es Honduras precisamente en Honduras toda la perversión del sistema democrático llevado a cabo por la administración de Juan Orlando Hernández no solo para la reelección destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando no le quisieron aprobar algunas leyes incluyendo la de declarar inconstitucional la constitución para permitirle reelegirse todo el despojo de tierras de campesinos toda la corrupción que hay detrás de los contratos estatales a la industria hidroeléctrica a costa de los recursos naturales y de las comunidades campesinas su propia reelección el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral la perversión de todo el sistema el control incluso de 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 la asamblea del poder legislativo y ejecutivo y el judicial hablando de un tema sobre el cual los nicaragüenses están muy familiarizados porque lo vivimos en carne propia incluso incluso hay quienes dicen de que de alguna manera este Juan Orlando Hernández está imitando replicando parte del por lo menos del modelo político de Daniel Ortega de Nicaragua lo cual te demostraría que que la ideología no es el principal motor detrás de estas de estas acciones porque son de un signo ideológico contrario digamos me refiero Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández ha contado con el apoyo abierto de Estados Unidos que durante la campaña su embajador en Tegucigalpa dijo directamente que qué maravilla como Honduras estaba avanzando hacia el desarrollo con este gobierno de Juan Orlando Hernández Estados Unidos el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración felicitando Honduras por su mejora en la defensa de los derechos humanos justo en la crisis del recuento de votos en un país declarado por todos los organismos de defensa de derechos humanos como el más peligroso uno de los más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos o los ambientalistas a propósito de que recién cumplimos dos años del asesinato de Berta Cáceres aún no resuelto y en el que están involucrados miembros del poder público también es decir en el caso hondureño no es cierto que Estados Unidos apoya la lucha contra la corrupción ¿Cómo se ve desde Guatemala las inversiones que grupos empresariales están haciendo con bastante frecuencia en Nicaragua donde elogian por una parte la seguridad ciudadana que hay en el país el costo de la tierra pero también la estabilidad que provee el régimen del comandante Ortega que por el otro lado no brinda ninguna transparencia y ha hecho colapsar todas las instituciones democráticas en el país ¿es un modelo para estos empresarios? Yo pienso que Ortega es admirado es querido respetado y es seguido por muchos empresarios de los más importantes de Guatemala he oído siempre ese discurso que es muy consistente de que quieren reglas claras y estables entonces entiendo yo que en consecuencia un clepto dictador como es el señor Ortega les garantiza esas reglas estables y duraderas además de mano de obra hiper barata y seguridad ciudadana entonces me imagino que quisieran incluso no solo seguir invirtiendo en Nicaragua sino que ese modelo se replicara en Guatemala y en Honduras prefieren alguien así que por ejemplo un lugar estable donde no se puedan comprar y negociar favores y privilegios y oportunidades quisiera aprovechar muy rápido para decirte estabas platicando un poquito sobre el rol de Estados Unidos y el caso el caso de Hondureños y como han apoyado a un presidente de una manera que es inexplicable sin embargo aunque somos casi lo mismo en una región tan pequeñita es importante que en el caso de Guatemala el imperio por razones de que no quiere más migrantes decidió cambiar sus alianzas estratégicas y está abandonando el poder ejecutivo los altos mandos militares corruptos a los sectores de la empresa privada muy grandes y está apostando por la transparencia y por erradicar la corrupción entonces aquí la sociedad civil movilizada y no movilizada y digamos las universidades los académicos la población debemos aprovechar esto para poder realmente dar un salto cualitativo que nos permite establecer un lugar donde se erradique el reino de la impunidad y la corrupción que ha garantizado la riqueza para unos cuantos ladrones y sinvergüenzas que siento yo que es lo que pasa mucho en El Salvador Honduras y Nicaragua a propósito de lo que decía José Rubén de Ortega y como lo ven los empresarios guatemaltecos en El Salvador bueno hubo elección legislativa el día de hoy y un candidato prominente del FMLN hizo una declaración previa indicando que el FMLN le gustaría de alguna forma poner en práctica políticas como las que Ortega ha hecho en Nicaragua de acercamiento al sector empresarial yo hace unos meses entrevisté a algunos empresarios salvadoreños y básicamente lo que decían los empresarios es nos gusta invertir en Nicaragua pero no queremos que las políticas de Ortega se implante o algo parecido se implante en El Salvador ¿es el proyecto de Ortega un referente para el FMLN en ese país? Mira las relaciones entre Ortega y el FMLN por supuesto son históricas y si Ortega algo le enseña el FMLN es la capacidad de subsistir en el poder a pesar de todos los pesares el poder se convirtió más importante que los principios o que los motivos de la lucha que te llevó originalmente a ese poder en el frente hay claros síntomas de perversión de esos principios de olvido de esos principios de contubernios para mantenerse en el poder han pactado con mafias para controlar la asamblea legislativa y poder pasar sus votos han pactado con mafias el FMLN en el caso de los empresarios salvadoreños ya son como decimos en mi país otros 10 pesos Carlos porque los empresarios salvadoreños todos son prominentes miembros de ARENA los grandes inversionistas en Nicaragua han sido prominentes figuras en el partido y son los grandes financiistas de ARENA el partido de la derecha salvadoreña con esto quiero decir que en El Salvador juegan un papel político no solo económico y ese papel político tiene su fundamento en advertirle a la población que el FMLN nos acerca cada vez más a Honduras o a Venezuela perdón a Nicaragua o a Venezuela y que por tanto es una ideología o un gobierno antidemocrático que puede echar a perder nuestro sistema democrático pero al parecer sus principios democráticos ya no aplican pasando la frontera yo estoy alucinando por la cantidad de inversiones de areneros en este país de grandes inversiones en hoteles en centros comerciales en grandes almacenes inversiones de todos esos salvadoreños que yo escucho en mi país llenarse la boca de que hay que tener mucho cuidado con 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 cercenar la democracia votando por la izquierda entonces este doble rasero me parece a mi que para empezar es absolutamente inmoral si querés hablar de democracia y querés dártela de tener esos principios esos principios deberían ser universales a diferencia de Guatemala de El Salvador y en cierta medida de Honduras con la existencia de esta misión de la OEA la Machi Nicaragua no hay instituciones que cumplan algún rol de contrapeso del Estado o de investigación me refiero al parlamento la contraloría la fiscalía ni siquiera la policía sin embargo hay una prensa independiente pequeña pero eligerante y por el otro lado organizaciones de la sociedad civil que tienen en su agenda el tema de la lucha contra la corrupción por lo que significa como un cáncer para la sociedad de recursos que están siendo desviados de otro tipo de intereses del desarrollo la prensa y la sociedad civil en Guatemala vos decías invirtieron muchos años y mucho tiempo investigando estos casos que ahora se están judicializando que puede aprender Nicaragua de las mejores experiencias de Guatemala bueno primero confirmar que digamos la corrupción que en el caso de Guatemala no conozco el caso de en cifras el caso de Nicaragua en Guatemala fácilmente alcanza como el 18 o 20% del PIB la corrupción son platales significa gente desnutrida gente que se muere de hambre gente que no tiene pupitres gente que no tiene camas en hospitales entonces es algo que estamos obligados a ver de qué manera revertimos entonces primero hay que seguir profundizando los trabajos hay que si no hay digamos instancias de rendición de cuentas institucionales hay que tener observadores observatorios de la sociedad que colectivamente puedan señalar y hacer que toda la población conozca que se están dando esos casos de opacidad y de mal uso y de malversación de recursos y al final de cuentas los regímenes por longevos que sean no se pueden mantener no obstante el buen clientelismo que hagan de estar repartiendo plata del Estado en diferentes estratos de la sociedad no es sostenible y tendrán que encarar más temprano que tarde esa realidad y las instancias aunque sean no institucionales del Estado esos observatorios pueden ser claves gracias José Rubén Zamora director del periódico Carlos Dada periodista fundador de El Faro son temas que se están discutiendo en la agenda de Centroamérica y también se están poniendo en esta discusión hoy en Nicaragua gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidenciales y confidenciales